La verdad es Cuidado cuando guayé, mami, cantaba en Apuya El juego de una cosa, ha sido más de ti, no me gusta, no hay tiempo Más de la copia, de los reyes, por el tiempo, estamos am Dolores Para volver a la capa, el micrófono, si vives, por el amor La idea fue que yo la descubrí, en la erogía La idea fue la cosa que ti de mano, lo sabía que tu familia Me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡V Festas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!